Para descubrir conceptos erróneos del asma, el territorio desarrolla una jornada de verano que socializa saberes y consejos para que las familias conozcan mejor acerca del padecimiento respiratorio. Es importante en el paciente asmático cuando está en crisis la parte de la rehabilitación respiratoria que se hace propiamente con el paciente cuando está en crisis. Pero tan importante como esa etapa es la etapa intercrisis, la etapa del manejo del niño en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Y entonces muchas veces cometemos el error de quitarle de la actividad física, de evitarle actividades propias de los niños, juegos, correr, practicar algún deporte. Se necesita que el niño tolere cada vez mejor la actividad física. Entonces es un error sacarlos incluso de la educación física, de los juegos en la comunidad, de que juegue pelota, de que practique algún deporte. Hay deportes que son muy convenientes para el niño con cualquier tipo de afección respiratoria. Entre ellos son muy importantes la natación y el atletismo. Hasta el 31 de julio se extiende esta jornada en la que especialistas así como profesionales del sector ofrecerán una amplia información acerca del asma mediante conferencias, talleres y encuentros por vía online. Mayelin del Sol, Notisur.